Estuvimos en la bolera de arenas. Fue una tarde de sol y con una temperatura muy agradable. Allí había casi un centenar de personas para asistir a este torneo de cuatreada en el que participaron destacadas figuras del mundo bolístico asturiano. Pudimos disfrutar de una partida muy interesante, con remontada incluida, donde vimos el presente y sobre todo el futuro de los bolos. Este que os habla nunca había presenciado una partida de bolos, ni que decir tiene que nunca he cogido una bola, ni he jugado, ni sé contar el tanteo... En fin, un desastre, ¿verdad? Pues bien, estuvimos hablando con Genio y dentro de poco vamos a grabar unos vídeos donde él nos va a explicar todo lo relacionado con la cuatreada, para que los que no sabemos podamos aprender a jugar o podamos seguir una partida como la de hoy, y así contribuir desde Escabrales a recuperar la afición por este juego tan nuestro y promover su difusión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.